Ahora salimos a los barrios a hacer la campaña de vacunación. Desde la semana pasada hicimos un recorrido por los diferentes barrios de acá de Garoapé. Aprovechamos una estrategia diferente para ver a aquellas personas que no se pueden acercar al CAP por distintas situaciones, digamos. Entonces decidimos salir. Estuvimos en el barrio Vera, en el barriario La Miguela, barrio Gunter. Estamos en el barrio Centro, todos los días están saliendo las promotoras, se están acercando a los diferentes comercios y así informando a la gente e invitando a que se vacune. También todos los días continuamos acá, acá en el vacunatorio, mañana y de tarde. Y los fines de semana, los sábados por la mañana también tenemos siempre acá una campaña de vacunación. O sea, el CAP está abierto y se continúa vacunando. La idea es seguir, tratar de vacunar a la mayor cantidad de la población de acá de Garoapé. Que la gente entienda y que siga tomando conciencia que lo más importante, o sea, nuestra única arma de lucha contra esto es la vacuna. Por suerte, hablando con las promotoras, que son las que trabajan en forma intensa todos los días, que están saliendo y recorriendo, hicimos un balance y tenemos un promedio de un 50% de la población de Garoapé ya vacunada, es un logro importante. Igual nos queda mucho para hacer todavía, tenemos sectores que todavía nos falta cubrir. Sabemos que el departamento acá es grande, la zona de Garoapé. Todo lo que sea barrio Puerto, colonia 3 de Mayo, son lugares que todavía nos quedan para llegar. Y después otras colonias como Ser San Miguel, El Ombú, Vera, también se está trabajando para cubrir toda esa zona. El Ombú también prácticamente tiene una población completa de si va a cubrir a toda la población de ahí. O sea, que es un trabajo intenso que están haciendo las promotoras. Doctor, ¿se cumple? ¿Hay que cumplir algún requisito para vacunarse en estos momentos? ¿Hay alguna población en específico? Sí, se están vacunando a personas mayores de 18 años con el documento. Obviamente se hace un interrogatorio previo, que no tenga alguna patología. O sea, se hace un control. Y bueno, una vez que esté dentro de esas condiciones, se realiza la vacuna. Se le explica el tiempo que lleva para la segunda dosis. Por ahí, sí, eso sí, tenemos muchas consultas acá en la sala, porque la gente como que ya espera la segunda dosis, quiere, o sea, queda como un poco impaciente. Y se le explica los tiempos que hay que cumplir, ¿no? Y esperar para recibir. Por otra parte, doctor, ¿se continúan realizando los testeos también, tanto aquí en Garuapé como en San Miguel? Sí, continuamos los días martes y jueves haciendo los testeos. Por suerte, mirá, estas dos semanas tuvimos un descenso de casos positivos. Hoy, por ejemplo, fueron 15 testeos que hicimos, dio un positivo. El jueves pasado tuvimos a San Miguel también, haciendo un control allá. Y también había un promedio de 30 personas, dieron tres positivos. O sea, que como que bajaron los casos. Le preguntamos también, doctor, acerca de la vacunación antigripal. La antigripal también se continúa haciendo acá en el Centro de Salud. También tiene que acercarse para vacunarse. O sea, todos los días está disponible. Y también contamos con las dosis de vacunación anticovid. Acá tenemos siempre un stock de reservas. Así que que la gente, la que pueda, que por favor se acerque acá al Centro de Salud. Bueno, el resto sale de nuestro personal. Somos pocos, siempre explicamos que no somos muchos. En este caso trabajamos en equipo. Tanto el personal de salud de Río Rivera, Lombú y San Miguel. Estamos todos afectados para trabajar en conjunto y para cubrir toda esta zona acá de Berbopé.